Si a mí me preguntan cuál es mi tipo favorito de betún de buttercream de cobertura de pastel, tengo algunas opiniones muy precisas y hay otras que están un poquito encontradas. Les voy a decir, lo primero, lo primero es que a mí la crema batida no me gusta. ¿Será porque no me gustan los pasteles así como de tres leches? Nunca lo hago, no lo disfruto y es el que va con crema batida, pero luego la gente de repente le pone crema batida a todos los pasteles. Yo no soy fan, yo respeto sus formas de hacerlo, respeto sus gustos, pero eso no va conmigo. Esto me lleva a otros dos tipos de buttercream. Está la americana, que es dulce, que fue la primera que yo empecé a hacer, que es súper fácil de hacer, que es la que vamos a hacer ahorita. Y me gusta, me gusta, pero tengo ahí sentimientos encontrados con la de la que es a base de merengue suizo, la Swiss meringue buttercream, porque es tan suavecita, no forma costra, no es tan dulce, o sea, la puedes hacer dulce o no tan dulce como quieras. Entonces, en la buttercream americana, la tradicional, la que es más común encontrar, podemos nosotros también, bueno, hacer versiones menos dulces, pero no vamos a obtener la consistencia perfecta para poder embetunar un pastel. Hay algunas cosas que les quiero comentar al final del video. Primero les voy a decir cómo es que yo la preparo. Les digo, es la más fácil, no va a haber ningún dolor de cabeza que les va a dar, no hay problemas. Ustedes van a ver que esto sale una cosa casi en automático, siguiendo estos pasos. Y de hecho, si quieren, no lo seguimos. De cualquier forma, les va a salir. Y embetunar un pastel con ella también es fácil, porque es aguantadora. No se derrita tan fácil, la llevamos al refri y se endurece, pero la sacamos y luego se pone suavecita otra vez. Es perfecta para fiestas de cumpleaños, ya para bodas. Yo sí les recomiendo como un Swiss meringue, pero ahorita estoy justo en este momento, porque me puse a preparar una de merengue suizo. Estoy en un debate interno que no sé si me voy a dedicar toda la vida a hacer pasteles con merengue suizo, buttercream, o sea, de la que lleva, de la que lleva mantequilla, o si lo voy a hacer con la americana. No lo sé, no lo sé, pero ¿qué creen? Lo que sí sé es que ahorita, ahorita vamos a hacer la americana y vean cómo es que la preparo. Son pocos ingredientes, son pasos muy sencillos. En un 2x3 vamos a tener una deliciosa buttercream, un delicioso betún para empezar a trabajar con nuestros pasteles. El paso por el que tenemos que empezar es la mantequilla. No tiene que estar derretida, no tiene que estar fría tampoco, porque lo que queremos lograr acá con una mantequilla suave, es que al momento de llevarla a nuestra batidora, esta quede como esponjosa. Y el hecho de que quede esponjosa, es para que nosotros podamos integrar de mejor manera el azúcar glass, azúcar impalpable o icing sugar, con el nombre que ustedes le conozcan. He visto personas que usan métodos un poquito distintos que en un principio avientan su mantequilla, avientan su azúcar y avientan algo de líquido a la batidora y la pueden atrabajar. ¿Y qué creen? Queda bien, pero a mí sí me gusta empezar por la mantequilla, ponerla en la batidora y dejarla un poquito aireada para facilitar todo el proceso de integrar el azúcar. Esto de batir la mantequilla lo hago por alrededor de 3 a 5 minutos. Van a notar que se pone un poquito pálida también, tal cual lo hicimos con el procedimiento de nuestro pan, de nuestro pound cake, el kilo por kilo, que hicimos en el video anterior. Y una vez que lo logramos, empezamos a agregar el azúcar. Por lo general, nos van a aconsejar que el azúcar la pasemos antes por un colador, para que todos aquellos grumitos se vayan. Pero como este es un paquete nuevo de azúcar, a mí me gusta ser aventurero y la aviento directamente. A veces no hay tanta diferencia si la batimos muy bien. Agrego primero la mitad del azúcar. Yo usé 270 gramos de mantequilla, entonces el doble son 540 gramos de azúcar, más o menos. Esto es aproximado. Si agregamos muy poquita, es una mezcla que no vamos a poder trabajar. Va a ser una buttercream como muy grasosa, muy rara, y no la vamos a poder suavizar en nuestro pastel. Si agregamos el doble, yo creo que es la mezcla perfecta. Incluso podemos agregar un poquito más. Pero la receta tradicional de buttercream americano, es el doble de azúcar por la cantidad de mantequilla. O sea, son 100 gramos de mantequilla, son 200 gramos de azúcar. Ustedes hagan las matemáticas. Una vez que integré la mitad de esa azúcar que agregué, agrego el resto de ella. A veces se me pasa la mano, y lo van a notar cuando empezamos nosotros a batir ya esta segunda parte. De repente parece como que estamos haciendo una masa, no parece una buttercream, porque una buttercream tiene que ser esponjosa, tiene que ser suave, se tiene que poder esparcir. Esta masa obviamente no. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a agregar líquidos, que puede ser crema, crema para batir, podemos agregar leche, que es lo que yo estoy agregando. No hay una cantidad exacta. Esto no es de cantidades exactas, porque va a depender de la consistencia que ustedes quieren su buttercream. Va a depender también del clima, del lugar donde ustedes están trabajándola. Así que empezamos de cucharada en cucharada, y vamos viendo la consistencia. Ahora sí que de buen ojo, y tenemos que estar probando obviamente. Hay que agarrar nuestra espátula, hay que tallarla, si la sentimos que está suave, está perfecta. Agregamos también nuestro saborizante, que puede ser alguna esencia de nuez, esencia de almendra, agua de rosas. A mí me gusta siempre hacer mi buttercream, con una muy buena, buen extracto de vainilla, porque es la clásica, es mi favorita. Una vez que terminamos, nosotros que decimos, sabes qué, esta es la mera consistencia, ya fue suficiente la leche, ya fue suficiente todo lo que le puse, pues, nos ponemos a batirla unos dos minutos más, para que quede toda bien mezclada, que quede una mezcla perfecta. Después de terminar nuestra buttercream, y antes de usarla, la batidora obviamente agregó mucho aire, yo les recomiendo agarrar su espátula, y darle una buena friega, una buena friega, para sacar aquellas burbujitas, que hayan podido quedar en el proceso, que a la hora de alisar nuestro pastel, se van a ver feas. Entonces, haciendo esto, vamos a garantizar, no al 100%, pero sí lo vamos a ayudar, a que no nos suceda, y que alicemos de una mejor manera, nuestra buttercream. Pues ya quedó, como ustedes se pudieron dar cuenta, facilísima de preparar, si les queda más durita, de lo normal, le ponen más líquido, si les queda más aguadita, pues le pueden poner más azúcar glas, eso no es ningún problema. En algún momento había hecho alguna, que me dijeron, es cantidades iguales de mantequilla con azúcar. Eso no, eso no queda bien, la verdad. Mínimo, mínimo, vamos a usar el doble de azúcar, como fue que la preparé yo. Y ahora sí, con eso nosotros, nosotros ya estamos preparados, ya tenemos una buttercream, ya tenemos un pan, y podemos empezar a hacer un pastel. Para guardar esta, 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 este betún, esta buttercream, pues lo ponemos en un contenedor, bien cerrado, porque recuerden, que luego se forma como una costrita, se pone dura, ese contenedorcito, puede quedarse afuera, a temperatura ambiente, dos, tres días, no pasa nada realmente, como que la grasita, conserva el azúcar, yo lo he intentado, y son climas, más o menos templados. Si usted le llama en el refrigerador, puede ser hasta una semana, puede que la encuentren, un poquito dura, al, al, al sacarla, yo les recomendaría, que la retiraran desde la noche, pero si, se les olvidó, igual y, métanla tantito al microondas, unos 10 segundos, empiezan a batir, creen que sigue dura, otros 5, 7 segunditos, y empiezan a batir, hasta que logren la consistencia deseada. Es importante siempre, bueno, batir con una espátula, para eliminar las burbujas de aire, si quedó muy aguada, después de que la metieron, al, al, al horno de microondas, vuelvan a meter otro poquito, al, al refrigerador, vamos a estar jugando con las temperaturas, o si consideran que es necesario, ponerle más azúcar glass, azúcar impalpable, icing sugar, adelante. Ustedes, tomarán esa decisión, no pasa nada, porque es una buttercream, no sé si la palabra sea noble, porque ella no reniega de nada, y lo que usted le hagan, ella va a responder, y va a hacer las cosas muy bien. Pues ahí lo tienen, estamos listos para empezar, a preparar un pastel, y ahora sí, nos vemos hasta la siguiente, espero que les haya gustado, esta preparación. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!